A propósito, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, convivió y participó en las actividades diarias con familias del área rural de Quetzaltenango. La actividad le permitió conocer las necesidades en el campo para orientar sus políticas de gobierno hacia el desarrollo humano. Esta es la cena que diariamente vive Doña Angelina, cuando al mediodía empieza a preparar almuerzo para su familia, que consta nada más de tortillas con hierbas. Pero este sábado, el menú varió, pues preparó un platillo especial, papas con chirmol, por la llegada del presidente de la República a su casa ubicada en la aldea Bixbeng, del municipio Huitán, en Quetzaltenango. Como parte del ejercicio, todos tenemos algo que dar, que busca crear conciencia sobre la realidad de las familias de escasos recursos. La familia Vázquez está conformada por tres adultos y cuatro niños, de los cuales ninguno estudia, pues el más grande de 12 años terminó sexta primaria y ahora se dedica a ayudar a su papá. La situación en la aldea es precaria, pues las personas no cuentan con un empleo para sostener a sus familias y el único trabajo con el que logran subsistir es la agricultura y venta de animales de granja, sin olvidar que el agua potable llega cada ocho días. Pero nos cuesta un poco porque no hay dinero para ir a comprar. Esta realidad la vivió el presidente, quien a su llegada inició con las labores que normalmente realiza don Diego, desde cortar y trasladar leña hasta labrar la tierra. La imagen humana del mandatario guatemalteco se mostró solidario, pues visitó alrededor de 12 casas en donde experimentó las necesidades de la población y mostró su apoyo. En un futuro otros niños serán beneficiados por el presidente, quien indicó que tratará de apadrinar alrededor de 20 niños, con su sueldo, para que ellos logren terminar la secundaria. Este tipo de convivencias entre dos guatemalas distintas despertó sentimientos. Al cierre del ejercicio todos tenemos algo que dar. El Fondo Nacional para la Paz entregó 2.000 láminas a 200 familias de la aldea. Además, el presidente anunció su intención por la creación del 15º Ministerio que tendría el desarrollo rural integral. Con imágenes de Axel López, reportó para el 27 de Tulsa Rivera.